¿Dónde está Kiko? Venir ayer como a las 3 de la mañana, tuve que llegar a mi casa, los que son de Cubulco, Baja Verapaz, ellos conocen que, pues, Cubulco es un lugar que es retirado, ¿no? Ella es mi hija, yo, pues, me traje una camisola de ella, ahora, pues, aquí anda, contento, feliz, ella es mi niña, y el otro, pues, que hacemos grabación con él, pues, quedó allá en Estados Unidos, pero aproximadamente, primero de los otros tiempos nos van a ver por allá, siempre nosotros, pues, así hacemos. Bueno, aquí se alcanza a ver este carro, y también acá se alcanza a ver este, acá se alcanza a ver un gato, este gato yo creo que, pues, también aquí duerme, y aquí yo les muestro cómo se ven los animales acá, pues, diferentes, no es como en nuestro, en otro país. Este gato, pues, así es, amigos, saludos para todos, y bendiciones, y comparten, suscríbanse en el canal, aquí se encuentra el otro sobrino, ¿tene, verdad? Aquí, pues, el dinero es diferente, agarran, el dinero es diferente, en señal, abril, el dinero es un 20 quetzales, a este le valoramos 20 quetzales, haciendo como un dólar y algo. Pero aquí los niños se conforman con este dinero, porque sabemos aquí la necesidad, pues, es mucha, mucha pobreza. Pero también hay que tener corazón, como ahora, pues, mientras que nosotros tenemos, hay que ayudar a otros, a otros queridos amigos también, ¿no? Y, o familiares, pero así es, amigos, ya es tú. Así es, amigos, yo quiero que, ojalá que no es tuyo. Como digo yo, pues, aquí hay mucha pobreza en este país, pero gracias a Dios que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos unos días, o unos tiempos. Entonces, pues, yo, pues, aquí me encuentro ahora en mi casa, yo sé que aquí, pues, aquí tengo un carrito, pero, y aquí, pues, no hay parqueo, como digamos, tanto suficiente para poner más carros. Pues, acá, pues, como le digo, yo lo demuestro que hoy me encuentro acá en Guatemala, así es donde yo vivo, así es donde yo nací, y acá tengo que morir en un día. Entonces, pues, pues, esto es mi casa, amigos, para que ustedes conozcan un poco de mi vida, lo que llegué a hacer en Estados Unidos, pues, todo en esta vida, todo se puede lograr. Mientras que uno tiene un sueño grande para que, pues, cumplir y hacer la misión, porque hay veces nosotros vamos para Estados Unidos y simplemente no los aprovechamos lo que hacemos. Entonces, aquí, pues, aquí, pues, aquí, pues, si alcanza a ver, por acá, pues, también han sembrado unas milpas. Y, como, pues, esta casa es la casa de mi mamá, pero, como ella no quiere que le ayudemos para remodelar, pero, este, alguno que, que nos quiera ayudar o algo, pues, nosotros ahorita vamos a trabajar sobre, eh, hacer videos, sobre ayudas, sobre las personas acá en, en Cubulco, va a ver a Paz, porque sabemos que, pues, acá hay mucha necesidad también, y a ver si logramos aportar algo para ayudar a estas, bueno, estas personas tienen casas, todo, pero no suficientes personas, como, digamos, eh, tienen buenas casas. Los que hemos luchado, yo sé que hemos llegado a Estados Unidos, los que, a las personas que han estado allá, pues, ellos saben cuál es la historia, porque también uno, eh, estando en Estados Unidos, pues, uno ya es diferente, pues, uno, pues, allá, el dinero, pues, yo sé que sí alcanza, pero aquí en Guatemala hay un salario mínimo, que, pues, no alcanza para nada, porque, eh, se gana al día, pues, es muy poco, yo creo que al día estarán ganando como unos dos, tres dólares, y, pues, nosotros ya, pues, nos pagan bien. Así es, amigos, pues, saludos para todos y bendiciones, pues, acá iniciamos con el primer video, y continuamos al rato haciendo otro video más, y, pues, ojalá que ustedes comparten, suscríbanse en el canal, video Chicruz Baja Verapaz, y, pues, así llevamos los videos, amigos, saludos para todos y bendiciones, y, pues, suscríbanse en el canal, video Chicruz Baja Verapaz, así es, amigos, saludos.